La noche son fea, ya acabé con la idea de llenar un alma vacía y con la crema que era los colores se hacen misis, no hay rincón hay que escapar ilusiones infelices, mi contone la soledad que no soy tan buena como te ha prometido que mi sueño te gusta cuando te lo sigo gritando de argentino, no te olvides de mí y aunque vaya a mi cielo, aún no puedo morir y aunque no siente quitarme, cazame y nadie ay, con solosamente tuve que adaptarme, fui de mapecís y con carambe pero debí soltarme y aunque no siente quitarme, cazame y nadie ay, con solosamente tuve que adaptarme, fui de mapecís y con carambe pero debí soltarme ay, con solosamente tuve que adaptarme, fui de mapecís y con carambe